hola qué tal cracks gracias por estar ahí esto es mundo maldini vuestro canal venga vamos a analizar lo que ha sido este villarreal 2 atlético de madrid 2 antes que nada muchas gracias por haberos suscrito al canal los que lo hayáis hecho y también los que lo hayáis hecho os invito a que lo hagáis por supuesto gracias a todos por supuestísimo vengamos allá bueno vamos allá amigos de mundo maldini no quiero hacer un vídeo demasiado largo porque ya es un poquito tarde y quiero subirlo rápido para vuestro canal mañana seguramente tendremos tiempo de hacer un vídeo también de análisis ya con el laboratorio del atlético de madrid con lo que ha hecho el cholo etcétera etcétera el partido empezó con este golazo a ver yo quiero decir una cosa del golazo de correa que es espectacular desde desde el medio campo impresionante el error de parejo pero luego luego lógicamente es un gol sensacional de correa yo en los comentarios muchos atléticos os enfadáis cuando critico al equipo pero es que es que a veces que no hay más remedio porque el partido de atlético de madrid hoy hasta los últimos 25 minutos ha sido para mí ha sido bastante decepcionante también hay que desde aquí le pega correa también hay que tener en cuenta el buen nivel del villarreal con la pelota es un equipo que presiona muy arriba hay un dato que es interesante y es que el villarreal es en cuanto a tanto por ciento el equipo que más pelotas recupera en función de las que recupera que recupera en el campo rival es un equipo que presiona muy bien y luego tiene la pelota la mueve muy bien ha jugado un buen partido parejo también que ha podido hasta que aguantado trigueros le faltaban jugadores importantes que están en la copa de áfrica pero el atlético de madrid yo creo que todo eso no justifica el planteamiento para mí muy muy conservador del cholo simeone esperad que este es el gol desde ahí le ha pegado correa esperando con el equipo muy atrás muy muy atrás y prácticamente sin pasar del mediocampo en la primera parte es verdad que ha marcado este golazo que es un gol de otro partido porque no tenía nada que ver con lo que era el partido y también habrá que tener una cuña muy clara una cuña para hacer incluso el 0-2 pero a mí el atlético de madrid me parece que ha estado a merced del villarreal durante muchísimos minutos es así y luego encima ha defendido mal a balón parado el gol del empate vamos a analizar algunas cosas porque luego el equipo mejoró prácticamente el cholo consiguió dar con la tecla y mejoró el equipo y lo vamos a analizar también por supuesto el villarreal ha jugado así con rulli con foy talviol pau y estupiñán parejo y capú muy trigueros alberto moreno y gerard moreno alberto bueno arrancó desde la izquierda pero ha jugado prácticamente cerca del punta y lo ha hecho muy bien un equipo que se tiene que reponer a las bajas de samu fundamentalmente de samu y de día que son dos jugadores que estaban siendo titulares que están en la copa de áfrica también está mandy y oriel en la copa de áfrica seguramente es el equipo más damnificado por la copa de áfrica de la liga española el villarreal y el atlético de madrid ha salido así defensa de cuatro que luego la cambió y lo vamos a analizar o black llorente felipe hermoso y lodi con dovia y depol en el medio y carrasco lemar cuña y correa a ver le estaba funcionando el 4-4-2 al cholo con con dovia y con depol pero no le ha funcionado es un doble pivote que si el equipo no presiona más arriba si no se si no si no se activa mucho más y lemar va mucho más al medio que no lo ha hecho en el primer tiempo la segunda parte sí el atlético no tiene la pelota y si no tiene la pelota está merced del rival puede ganar el partido a la contra yo lo he comentado en copa el partido lo comentamos de una vez puede puede ser pero la realidad es que el atlético de madrid con esta plantilla tiene que intentar tener mucho más el balón y ha estado a punto de ser la quinta derrota en en seis partidos de liga al final son cuatro seis partidos de liga cuatro empates una victoria ante el rayo en casa y un empate perdón seis partidos de liga cuatro derrotas un empate hoy en villarreal y una victoria ante el rayo es muy poco para un atlético de madrid como sigue así le va a costar entrar en champions yo creo que al final se debería meter pero le puede costar entrar en champions esa es la realidad que tenemos que analizar en fin cosas que quiero comentar del partido y quiero saber vuestra opinión porque hay mucho atlético que es que me sigue en el canal y que está suscrito al canal seguramente escucha también la transmisión de cope a ver el villarreal primero es un muy buen equipo que presiona digo muy bien arriba que tiene a muy en un gran momento de forma trigueros también llenar moreno es un fenómeno pau ha estado bien aunque ha tenido un error que le ha podido costar un gol y es un equipo que con la pelota es muy bueno es bueno en la activación para recuperar la pelota y es muy bueno con el balón con lo cual es un equipo muy complicado también tiene mucho que ver lo que ha hecho el villarreal hoy para el primer tiempo flojísimo que es el atlético de madrid porque ha hecho un primer tiempo muy flojo el atlético de madrid en mi opinión porque ha sido incapaz de tener la pelota ha hecho ese gol correa ha tenido una cuña pero es un equipo que ha estado a merced del rival porque porque no tenía el balón y porque además no ha sido capaz de defender bien a balón parado un equipo que no tenía la pelota que esperaba muy atrás que casi no ha pasado el mediocampo salvo dos o tres veces que llegaba tarde a todos los duelos el villarreal estaba sometiendo al atlético de madrid en el juego estaba perdiendo con ese gol de correa pero estaba sometiendo al atlético de madrid en el juego la verdad el villarreal pues hasta que no he hecho los cambios tácticos el cholo el atlético ha sido para mí muy inferior al villarreal es así hoy no ha funcionado con dogbia no ha funcionado tanto de pol y luego carrasco y lemar estaban prácticamente desaparecidos porque el equipo no tenía la pelota y como consecuencia de ellos cuña y correa también lógicamente con lo cual nos vamos a quedar con ese golazo de correa nada más empezar pero el primer tiempo del atlético de madrid ha sido muy inferior al villarreal en mi opinión muy inferior y el problema del atlético de madrid es que esto puede ser una tendencia y como sea una tendencia tiene un problema mucho más grave de uno dos o tres partidos el atlético de madrid tiene jugadores y plantilla para cambiar para mí la forma de jugar la tendencia que está siendo muy peligrosa para el atlético de madrid al que le están remontando partidos con mucha velocidad porque además son 24 goles en contra del atlético de madrid son demasiados goles para lo que era un equipo que defendía muy bien ahora tiene que defenderse con la pelota el atlético de madrid pero si no la tiene tampoco lo puede hacer yo que queréis que os diga he visto he visto un partido hasta los cambios muy flojo del atlético de madrid muy muy flojo ante un buen villarreal también lo digo aquí está estupiñán carrasco ha tenido que defender a estupiñán todo el rato carrasco y lemar muy atrás defendiendo muy atrás defendiendo todo el partido jugándose en campo del villarreal hasta que llegaron los cambios y los cambios llegaron como consecuencia del 2-1 marca el 2-1 el villarreal y el cholo se da cuenta de que tiene que cambiar y eso sí hace una gran maniobra de entrenador y cambia completamente el equipo y lo vamos a analizar también cómo cambia el equipo porque me parece muy importante lo que ha hecho el cholo para empezar ha quitado sólo ha hecho tres cambios pero fundamentales ha quitado al hoy ha quitado a depol que estaba jugando bastante mal la verdad y ha quitado a cuña y ha pasado defensa de tres como metiendo a hermoso lo vamos a ver muy muy claro aquí ha metido a hermoso a felipe y a versálico que ha entrado ha puesto a llorente de carrilero por la derecha a carrasco le ha metido de carrilero por la izquierda y ha jugado con con dogbia con lemar y con coque y ha metido a joao felix y correa este ha sido el equipo este ha sido el equipo con tres centrales cinco tres dos con tres centrales con dos carrilero más arriba con versálico pero sobre todo en la clave amigos de mundo maldini es que ha adelantado al equipo y ha tirado al equipo más arriba el villarreal había hecho un gran desgaste físico también eso lo ha notado el villarreal por supuesto un gran desgaste físico y eso le ha perjudicado mucho venía de jugar un partido de copa y eso también también ha tenido mucho que ver con la reacción del atlético de madrid y el atlético de madrid ha empezado a jugar mejor tampoco digo muy bien pero sí mejor a combinar mucho más arriba con futbolistas muy buenos con la pelota ha empezado a parecer un poco mayor felix se ha encontrado más cómodo lemar ha empezado a entrar por los carriles un poco más llorente y carrasco y sobre todo la presión más arriba ha hecho que el atlético empezará a ser superior porque ha habido 20 minutos de ser superior al villarreal luego el cambio de y borra el desgaste físico del atlético de madrid y todo eso ha hecho que al final el partido acabará con empate a dos que yo creo que el villarreal ha hecho más por ganar que el atlético de madrid en el partido sinceramente para mí ha hecho más el villarreal por ganar que el atlético de madrid pero es verdad y hay que decir que durante 20 minutos en la segunda parte estaba más cerca del 2-3 que el empate al final empate a dos en un partido que creo que al atlético de madrid le tiene que servir para ver un poco lo que por cierto expulsión de condóvia se va a perder el próximo partido de lía que es contra el valencia en el metropolitano partido que comentaré en movistar plus es el día 22 me voy a incorporar a movistar el seguramente el domingo para hacer la previa desde madrid lo gigante no puede ir a arabia ya os comenté el tema de la cuarentena pero comentaré el día 22 porque luego no hay liga la semana siguiente este atlético de madrid valencia desde el metropolitano queda mucho pero llegará pronto y va a tener que mejorar mucho el atlético de madrid para no para pelear la liga que eso ya va a ser prácticamente imposible pero sí para meterse en champions la pelea por la champions va a estar muy dura este año porque atlético de madrid no está bien porque el barça no está bien que serían los dos favoritos junto con sevilla y real madrid y porque el real betis está bien la real está bien el villarreal se va a meter arriba etcétera etcétera así que a falta de salvo que el sevilla aguante de tener una liga mucho más competida por el título con el real madrid la lucha por la cuarta plaza va a ser va a ser preciosa y va a ser espectacular ha sido un buen partido mejor el villarreal que el atlético de madrid que eso sí por lo menos atisba mejoría con los cambios de la segunda parte veremos qué pasa a partir de ahora un abrazo amigos de mundo maldini chao 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 y y y y y y